La temporada 89-90 no solo fue la de la despedida de Martín Vázquez del Real Madrid. En ella el equipo que dirigía John Tosak batió casi todos los récords del campeonato liguero. Aquel equipo se sustentaba en un once de una calidad contrastada y en un sistema que a pesar de las críticas iniciales ofreció un rendimiento espectacular. En ese equipo Martín Vázquez destapó el tarro de las esencias pero junto a él cada compañero tenía muy claro cuál era su área de influencia. En la delantera Hugo Sánchez y Butragueño conocían de memoria su espacio y los movimientos a realizar en él. La banda derecha era Patrimonio Exclusivo de Michel. En el centro Suster era el organizador ideal. En la izquierda Martín Vázquez era el amo y señor. Además Tosak le otorgaba una gran libertad de movimientos. Todo ello aderezado con una sólida defensa de tres apoyada por dos laterales que ayudaban constantemente la labor de Michel y Martín Vázquez. Los magníficos resultados obtenidos con este equipo se enmarcan ahora en la última página para el recuerdo del actual Real Madrid. La marcha de Martín Vázquez unida a la de Suster y al obligado relevo generacional de jugadores claves como Gordillo y Hugo Sánchez llevó al Real Madrid al fracaso en las dos siguientes temporadas. Ahora con la vuelta de Martín Vázquez Benito Vázquez puede contar con un equipo si no igual que aquel si parecido en cuanto a jugadores y calidad de los mismos. En este Real Madrid 92-93 no están hombres como Suster y Hugo Sánchez pero si futbolistas de contrastada valía como Prosineski o Zamorano. Si Martín Vázquez triunfó con el rígido sistema de Tosak con el de Benito Floro puede hacerlo igualmente. El madrileño debe convertirse en el contrapeso ideal para compensar un equipo que adolecía hasta su vuelta de un jugador como él en la banda izquierda. Además sus cualidades físicas y técnicas le van a permitir realizar el pressing y el control de balón que exige Benito Floro. Es como decimos.